¡Hola, hola, hola! Estoy súper contenta de poder brindarles este video. Miren lo quemadísima que quedé ese día. Nos pusimos bloqueador solar, pero como quiera la disfrutancia, ya saben la disfrutancia. Muchachos, quería compartirles los productos que estuve utilizando en mis vacaciones a Cancún y este es uno de mis favoritos. Se supone que es una cera, una vitamina, pero yo lo utilizo como primer y me encanta. Les voy a tratar de mostrar todos los productos que me llevé para Cancún, pero sinceramente fueron los favoritos y creo que los correctos. Por ejemplo, este producto para la ceja es súper práctico. Me encanta que con este lapicito me las hago rapidísimo. Y aparte no quedan tan marcadas que con otro producto se me hace más fácil, no sé, que con la pomada o que con polvo. Entonces me las hago y simplemente las limpio y me llevé este corrector de Kat Von D súper potente que este cubre muy muy bien. Y como ya saben, siempre limpiar las cejas después de darles color porque a mí nunca me quedan parejitas así a la primera. Ahora siempre tengo que regresar y darle con el corrector unas dos veces arriba y abajo para que se vean limpias, se vea más formadita la ceja. Pero sí muchachos, este paso no se lo pueden saltar. Más que nada este maquillaje va a ser súper sencillo tratando de enfocarme en embellecer las facciones, cubrir imperfecciones. Y aunque no me crean, todo esto me lo hice como en unos 30 minutos, mi maquillaje y el cabello y todo súper sencillo. Como ya todas sabrán a lo mejor cuando quieres ir a la playa, no quieres llevar tanto maquillaje o algo. Pero sinceramente yo vi de todas las mujeres súper súper guapas en la piscina, cenando, todas andaban súper hermosas. El primer día yo andaba toda guachalota, así decimos de donde yo soy. Y dije, no, si quiera cubrir un poco mis imperfecciones. Aparte me quería tomar fotos para el recuerdo, ustedes saben. Y esta es una CC Cream de It Cosmetics y se ve súper clara viéndolo aquí en este video. Pero tiene protector solar y me fue perfecto porque esta fue la única base que llevé. Bueno, no base base que digas, pero fue la única que llevé porque tenía protector. Y aparte súper como que hidratada quedaba mi piel después de que la aplicaba. Perfecta para estas temperaturas, para la playa, para no tener un maquillaje tan cargado. En cambio, mi corrector sí lo llevé de los más de buena cobertura que tengo, que fue el de Kat Von D. Al igual que esta paleta que se me hizo compacta, ya que tiene el polvo para sellar, con ese tiene el contorno, tiene tres distintos tonos. Y esos mismos los puedo utilizar para a lo mejor mis sombras. Entonces siempre que viajo me llevo esa. Y miren, este estudio Fix de MAC me encanta porque tomo un poquito solamente y donde no cubrió bien la base. Bueno, se supone que este polvo es una base también, pero donde no cubrió bien es donde aplico un poco de ese polvo. Simplemente para tratar de tener más cobertura, pero no lo aplico en toda la cara. Simplemente para dar un poco de cobertura donde necesito, pero no tanto para matificar. Porque sí quería yo que mi piel se viera fresca, pero bronceadita. Como ven ahí estoy y como se sentía todavía la base como jugosa. Si la resbalaba la brocha, se iba como que a quitar la base, no sé. Entonces simplemente lo iba dando como toquecitos, toquecitos, toquecitos. Y más que nada broncear. Y aparte que a lo mejor sí porque sentía un poquito clara la base. Y como saben, los productos que tienen protector solar en ocasiones se ven un poquito más claros. Ahora, me llevé esta paletita porque era de Bahamas. Y se me hizo padre como la playa y todo eso. Y voy a elegir ese. Ese tono siento que es como bronceador y rubor. Pero miren, están súper pigmentados. Ahora sí, como el video ese que se hizo viral, me apliqué demasiado. Estás súper pigmentado. Súper con letras mayúsculas. O sea, tienes que aplicar muy, muy, muy poquititito. Porque vas a quedar como payecito. Pero me encanta. Y después regresé con una brocha limpia. Y nada más como que mezclando todo. Y para que se vea... No quiero que se note tan marcado mi maquillaje. Simplemente les digo. Más que nada, como darle un color a mi piel. Más o menos resaltar las facciones. Que se vea bonito. Y el iluminador me encanta. No puede faltar. Creo que es indispensable. Es más. Los días que no usaba maquillaje. Únicamente me aplicaba el iluminador. Y me llevé ese y el de la paleta de Jackie Hernández. Que me encanta también. Y en esta ocasión estuve utilizando los dos. Pero primero me llevé este de Fenty. Que en una bolsita súper chiquita. Y después utilicé el de Jackie Hernández. Ahora, como en esta área. Como ven, me aplico en el área de los bigotitos. Por decirlo así. Para que no se me vaya a cuartear ahí el maquillaje. De sombra es muy, muy sencillo. Pero nada más tomé un color cafecito. Y le di a los ojos. Y estaba como loca contra el reloj muchachos. Porque no quería que se me hiciera oscuro. No quería salir noche del cuarto. Aunque íbamos a cenar. Pero no creo. Yo pienso que eran como las 8 o las 7 más o menos. A esta hora. Y me llevé esa paleta de Morphe. Que me encanta. Creo que Morphe y Makeup Geek. Son de mis marcas favoritas. Económicas. A muy buen precio. Y tengo paletas. Que ya tengo bastante rato con ellas. Y son de las que siempre escojo. Cada que voy a hacerme mi maquillaje. O cuando voy a viajar. O así. Son las que me encantan. Como ven. Nada más estoy dándole un toquecito ahí a mis ojos. Para que no se me vayan a ver tan chiquitos. Ustedes saben que cuando estás acostumbrada. A utilizar pestaña postiza. Cuando no utilizamos la pestañota. Se nos ven los ojos más chiquitos. Y tratando nada más aquí de dar la ilusión. Como si tuviera pestañitas. Pero no me puse. No vi necesario. Simplemente iba a cenar. Pero no quería verme tan mal. ¿Saben? Como quería verme bonita para mí. Para mi familia. Para las fotos. Para ustedes. Porque también estuve grabando vlogs. En el canal de vlogs Lupita Ríos. Para que nos sigan por allá. Si no nos siguen. Y no quería andar con cara de zombie. Por la vida. Así que nada más. Un poquito de rímel en las pestañas. Y a limpiar ese polvo. Que ese polvo siempre ayuda. Como que a perfeccionar. Nuestro maquillaje. Ahora de labiales. Estos dos. Se los quiero recomendar muchísimo. Este de Pixi. Me encanta. Es como un bálsamo hidratante. Con cobertura del 20. Me encanta. Como ustedes pueden ver. Es como un labial. Pero es más tipo bálsamo. Y en la parte de arriba. Le coloqué ese labial. Como un gloss. Súper. Un tono súper naturalito. Bonito. Hermoso. Me encantó. Me encantó. Y como ven. La paleta de Jackie. Me la llevo siempre donde voy. Porque me encantan los colores. Siento que son los cuatro colores. Que más necesito. Y uso. Así que. Y está súper práctica. También me encanta. Ahora. Para mi cabello. Se me olvidó la pomada. Que siempre uso. Así que me llevé el gel. Compramos un gelecito. De unos 10 pesitos. Por allá. Y nada más. Esto es lo que hago. Es súper sencillo. Cuando no tienes nada de tiempo. Muchachas. Y traes los pelos de bruja. Nada más. Aplícate un montón de gel. Peínate bien. Y aparte. Que estos peinados. Están muy in. Se puede decir. Pero. Yo ya he visto estos peinados. Desde hace muchísimo tiempo. Pero últimamente. Se está usando mucho. Así que. Nada más. Me recogí el cabello. Y como si lo tengo algo largo. Es difícil. Para mi. En ocasiones. Salir rápido. Y hacer un bonito peinado. Así que. Esto me saca de apuros. Y se ve bonito. El cabello recogido. Con un escote. Y este traje. Que todavía. Sí tenía un escotazo. Pero como no somos muy. Pechugonas. Pues no se nos miraba la gran cosa. Así que. No se apuren. Me encanta. Peinarme. Estos pelitos. Bebés. Como que. Con la temperatura. Y todo. Como que. Se me estaban haciendo. Rizaditos. Otra vez. Y es lo que noté. Que como. Con lo cálido. La humedad. Se comenzaron a hacer. Rizitos. Por ahí. Por acá. Durante todos los días. De nuestra estancia. Y me gusta. En ocasiones. Que se vean esos rizitos. Pero en ocasiones. Si quiero que se vea limpio. Mi cabello. Que se vea bien peinadito. Y pues. Eso es todo. Muchachas. Ojalá. Les haya gustado muchísimo. No olviden regalarnos un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.